Los directores de medios de comunicación de tres importantes periódicos en nuestro país en el día de ayer se presentaron por ante el Tribunal Constitucional para presentar una acción de precisamente de inconstitucionalidad contra la ley 6132 y el Código Penal. Esto es porque se está tratando de establecer pena de prisión por delitos relacionados con el ejercicio periodístico. Llámese difamación e injuria que en estos momentos, hasta estos momentos había sido penado de una manera civil, se ha estipulado dentro de la ley 6132 que pase a ser un hecho penal y que la persona pueda guardar prisión de ser acusado y luego encontrado culpable de ese tipo de delitos. Estuvieron ayer el director del Listín Diario, Miguel Franjul, también Molina Morillo del Día y Osvaldo Santana del periódico El Caribe. Es una actuación, yo creo que bastante responsable de los directores de medios, porque ciertamente hay una cantidad de artículos de la ley 6132, la misma ley 6132 es obsoleta, es algo que no debía siquiera estar en vigencia. Eso debió hacer tiempo de haberse revisado, pero como son las cosas en el país, si no hay una presión de algún sector, no hay ninguna reacción. Y tantas cosas que vienen queriendo hacer los diputados y senadores, ahí tienen una buena oportunidad de lucírsela, de hacer algo útil por la República Dominicana y el país y por la libre difusión del pensamiento sin que dependa una espada contra la cabeza del periodista que muchas veces no tiene nada que ver con lo que se juzga en la especie. Tal es el caso de las declaraciones de Wilton Guerrero que independientemente de que sea verdad o no, de que Hipólito viajó con el piloto ese del narcotraficante mexicano, independientemente de que sea verdad, el hecho del medio haberse hecho eco de esa información dicha por un senador de la República, ah pues entonces Hipólito arremete, claro, él tiene sus inquinas, arremete contra el director del medio, en este caso el periodista Osvaldo Santana, es decir que los periodistas vamos a tener que estar pendientes de que cualquier cosa que diga un legislador de la talla de Wilton Guerrero que ciertamente es un fajador que constantemente vive haciendo denuncias, entonces habrá que tener una medida, un calibrador y determinar, bueno, esta información puede ser o no conflictiva, eso es lo que quieren, bueno pues posiblemente estaremos muchos sometidos a la justicia porque no es verdad, que estaremos al socaire de lo que quiera determinar alguien de que si eso es difamación o no es difamación y de paso llevarse al periodista o al director de medios en esa situación, es decir que nosotros apoyamos en todo, absolutamente en todo, la postura de los directores de medios que con valentía fueron allá a declarar o buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos de la llamada ley 6132, que no es más que un adefesio, para de alguna manera coartar el derecho de información en la República Dominicana.